que estés en devoción, que estés en reverencia porque es la palabra de Dios. Tú no sabes cómo ni cuándo y de qué forma el Dios vivo te va a hablar a ti y a mí. Puede ser que haya una frase para ti, puede ser que la haya para mí, puede ser que sea un verso. ¿Cuántas veces el Señor no ha utilizado toda clase de hermanos, predicadores de todas clases y el Señor me ha dicho, Roger, para ti te traigo esto, para ti. Y el Espíritu me dice, Roger, it's for you. No busques a nadie. El Señor lo ha traído para ti y yo le he dicho, thank you Jesus, gracias porque te has ocupado de mí y el Señor te quiere hablar a ti en esta preciosa noche. Así que para mí, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y televidentes, para mí es un placer presentar al evangelista de la Iglesia de la Biblia, Lolita Parrales. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero dar gracias al Señor por el hermoso privilegio que me ha concedido de llegar a las instalaciones de la Iglesia de la Biblia, en medio de cualquier circunstancia. Pero aquí nos tiene el Señor en victoria. Le doy gracias también a los pastores, Roger y Ana Vélez, y a todos los miembros de esta iglesia que por años nos hemos dedicado a adorar al Señor en este lugar. Es un hermoso privilegio. También quiero darle las gracias a mi esposo Silvio Parrales, quien Él es el que hace posible que yo pueda llegar en esta noche hasta sus hogares. Sea el nombre del Señor glorificado en todo. Dios es bueno y Él vive y Él reina para siempre. Y nosotros le damos la gloria y la honra. En medio de toda situación, nosotros estamos gozosos en Cristo, porque aún en los peores momentos son los que más aprovechan el Espíritu de Dios para hablar a nuestras vidas, para fortalecernos, para llenarnos, para aconsejarnos. Y en este día yo quiero dirigirme a mi Cristo de la gloria con un corazón agradecido. Hay gratitud en mí, hay plenitud de gozo, porque Él ha sido bueno. He visto su mano, no solamente conmigo, sino con toda mi familia, con toda esta iglesia y con mucha gente más que conozco. Dios bendiga a la iglesia, a la Biblia, que quizás ellos están ahí en sus hogares esperando la palabra del Señor. Voy a invitarle que nos vayamos al libro de Ezequiel. Gloria a Jesús para siempre, bendito Dios. Tome su Biblia y váyase al libro de Ezequiel. Vamos a buscar en el capítulo 33, Ezequiel 33. Y vamos a leer los primeros versículos, el 10 y el 11. Le voy a dar un tiempito que usted busque su palabra, porque allí es donde está el poder, en la palabra. Gloria a Jesús para siempre. Gozémonos en Cristo, porque Él sigue reinando. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Señor, aleluya. Bendito Dios. Ezequiel, capítulo 33. Y vamos a estar leyendo el versículo 10 y 11. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo, pues, viviremos? Mire lo que contesta Jehová Dios de los ejércitos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, dice Jehová en este día. Gloria a Dios para siempre, sea el Señor glorificado en todo tiempo. Aleluya. Yo quiero predicar en esta noche bajo el tema, Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivas. Recordemos, mis amados hermanos, que desde el momento que nosotros fuimos engendrados, en el vientre de nuestra madre había un propósito. Hemos nacido con un propósito. Dios puso una misión en cada uno de nosotros y Él no quiere que nos vayamos de esta tierra hasta en ese momento que hayamos cumplido con lo que Él ha puesto en nuestra vida. Estamos aquí con un propósito. Y hay algo grande que Dios me enseñó a través de esta palabra. Y es que este pueblo, Él mismo se condena al ver su condición pecaminosa. Y es que la palabra del Señor es clara, que dice que Él entra hasta lo más íntimo de nosotros y que nos ha hecho seres conscientes, seres inteligentes y nos podemos dar cuenta cuando las cosas están mal. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que Él no nos hizo para que nos perdiéramos. Él nos hizo para que vivamos, para que tengamos una vida abundante en Cristo, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de felicidad, aún en medio de las situaciones adversas. Él quiere que nosotros aprendamos de ellas para corregir y para vivir mejor en un futuro. Pero fíjese que este pueblo, Él mismo se da cuenta de su condición, pero más sin embargo, Dios en su amor y en su infinita misericordia, Él no abandonó a su pueblo como no lo ha hecho en este momento con nosotros tampoco. Él sigue teniendo cuidado de toda la creación, de toda la gente que Él tiene en este territorio, acá en esta tierra, hermanos. Él tiene cuidado del grande, del pequeño, del pobre como del rico. Y si nosotros no vamos a la parte de atrás del mismo libro de Ezequiel, si no vamos al capítulo 2 en Ezequiel, nosotros vemos que Dios le habla a Ezequiel y le dice, ponte sobre tus pies que hablaré contigo. Y Ezequiel se pone sobre sus pies y Ezequiel dice que él oyó su voz, pero que el Espíritu Santo entró en él. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, afirmó sus pies. Y es que eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él afirma nuestros pies, Él ciñe nuestros lomos y nos enseña a cumplir con la misión que Él ha puesto. Voy a decir un poquito, ¿quién era Ezequiel? Ezequiel era uno de los 10 mil hombres que habían sido cautivos y que fueron a Babilonia. Y la Biblia nos enseña de que él y su esposa en el capítulo 24 habla de que su esposa murió durante esos 10 años en esa circunstancia. Más sin embargo, él no tuvo tiempo para llorar a su esposa muerta. Usted lo puede leer en el capítulo 24 del mismo libro de Ezequiel. Era Ezequiel de una edad aproximadamente de unos 30 años para ese entonces. Ezequiel era un sacerdote, el cual había sido llamado en ese momento también a ser un profeta. Y el cual Dios lo convertiría en un hombre que serviría de atalaya al pueblo de Israel. Y eso es lo grandioso, hermanos, que aunque el pueblo estaba en una decadencia espiritual, aunque el pueblo estaba sufriendo porque estaba en pecado y ninguna persona que está alejada de Dios tiene paz o gozo o comunicación con Dios. Desde el momento que nosotros empezamos a fallarle a Dios, empieza a llegar el enemigo a nuestra mente, a nuestro corazón y nos acusa. Porque eso es lo que hace el enemigo. Y nosotros tendemos a fallarle a Dios en todo tiempo. No solamente fue el pueblo de Israel que le falló al Señor, también le sigue fallando la humanidad entera. De década en década, de generación en generación, la necesidad sigue siendo igual. El pueblo alejándose de Dios, pero Dios ocupándose de su pueblo. Porque servimos a un Cristo de amor, de misericordia, a un Cristo que tiene cuidado de todos nosotros. Y nos damos cuenta que en medio de la dificultad, que en medio del problema, ahí está el Señor. Y Ezequiel, hermanos, en ese momento, siendo un hombre que había servido como sacerdote, sacerdote, pero ahora empieza a ser también un profeta de Dios. Y Dios le dice que lo va a capacitar en el capítulo 2. En los primeros versículos le dice que lo va a capacitar y que lo va a enviar a un pueblo que es duro. Duro de corazón. Que es un pueblo rebelde. Que es un pueblo desobediente. Y le dice, le prepara, lo capacita, haciéndole ver que no se va a enfrentar a unas personas que lo van a recibir con agrado. Le dice que lo van a recibir con dureza. Porque su estima es una estima dura. De una frente dura. De una cabeza dura. Porque no quieren saber de mí, le dice. Pero a la vez le dice, pero sabrán que siempre hubo profeta en su tierra. Y eso es lo que ahora nos dice el Señor. Porque muchos de ustedes quizás estarán diciendo, pero eso ya pasó. ¿Qué sucede con nosotros ahora? Pues yo les sigo diciendo que en este tiempo Dios sigue capacitando hombres y mujeres. Dios ha capacitado hombres capaces para romper brecha. Ha preparado misioneros que van a lugares remotos y edifican iglesias y forman, levantan líderes. Y luego van a otros lugares y siguen con esa misión. Porque Dios los ha llamado y los ha capacitado para cumplir una misión aquí en la tierra antes de ser llamado a la presencia suya. Capacita pastores. Que estos pastores levantan iglesias. También capacitan líderes. Y también predican el evangelio. Y ellos se convierten en esos hombres que velan por la ciudad, por sus iglesias. Porque a eso Dios los ha llamado. Pero no termina ahí la obra del Señor para estos tiempos sigue preparando maestros que llevan y que enseñan la palabra del Señor. Que siguen preparando a otros que necesitan aprender palabra del Señor. Con el mismo fin de que la gente, que las personas, que la humanidad entera, los que vivimos en estos tiempos recibamos verdadero pan del cielo. Sigue capacitando evangelistas, los cuales también nos preparamos para llevar la palabra del Señor a diferentes lugares. Pero Dios es un Dios de orden, hermanos. Lo que nosotros no podemos alcanzar. El Espíritu Santo de Dios ha establecido en cada familia un sacerdote que se encarga de su familia. ¿Por qué? Porque este sacerdote, Dios le estableció un orden y es que él iba a ser el proveedor. No nada más del pan de cada día, sino de la palabra de Dios. Los sacerdotes de cada hogar, de cada familia tienen una misión de parte de Dios. Pero Dios aún con todo y eso no lo limita hasta ahí. Sigue capacitando a todos los hermanos, a todos los siervos de Dios, hombres, mujeres y jóvenes, caballeros y damas, sin importar la edad, para que ellos también trabajen dentro de las iglesias y fuera de las iglesias llevando la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los tiempos Dios ha tenido cuidado y sigue teniendo cuidado de la humanidad con el fin que nadie perezca porque él dijo yo soy el camino, yo soy la vida y nadie, nadie de los que están en esta tierra nació con el propósito de que se pierda, sino que vivan como en la porción que hemos leído en Ezequiel 33, versículo 10 y 11. Dice que él no quiere que nadie perezca, sino que vivan. Él dice que lo que quiere es que el impío deje su camino y que se vuelva. Volveos, volveos a mí, dice. Y esa es palabra del Dios vivo. Él ha tenido cuidado en todo tiempo, mis amados hermanos, porque él es bueno, él es grande. En su misericordia adoremos al Cristo de la gloria. Allí donde usted está, no se preocupe, dele una alabanza al Señor, dele una adoración al Señor, porque en medio de todo tiempo, sin importar cómo el pecado abunda, ahí también abunda la gracia, ahí está el poder de Dios, ahí está el amor de Jesucristo, teniendo cuidado de cada uno y Ezequiel no se intimida. Quiero que usted se vaya al capítulo 2 de Ezequiel para que usted vea lo que la palabra de Dios ahí nos dice. En Ezequiel capítulo 2 dice la palabra del Señor y me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Quiero hacer una pausa allí donde dice empedernido corazón. Yo investigaba lo que quiere decir empedernido de corazón. Son aquellas personas que se rehúsan al cambio. Aquellas personas que si están viviendo en adulterio dicen yo así me siento bien y quieren continuar de esa manera. Si están viviendo en fornicación dicen yo estoy bien. Si están viviendo en drogas ellos dicen así estoy bien y no quieren proceder a un cambio. Siguen mintiendo siguen engañando los que practican la mentira el engaño el robo y ellos se sienten bien pero Dios en esta hora les dice volveos a mí porque Dios no los ha olvidado. Dios tiene cuidado de todos. Dios tiene cuidado del grande y del pequeño y a esas personas el vino ninguno de nosotros estábamos limpios todos estábamos envueltos en el pecado pero el amor y la misericordia de Dios nos alcanzó y es por eso que ahora nosotros adoramos al Cristo de la gloria es por eso que ahora le agradecemos porque sabemos de donde Dios nos ha sacado y el pueblo de Israel había caído en ese pecado pero aquí tiene Dios una solución Dios es bueno Dios es grande en su misericordia y no por ver que su pueblo estaba perdido en la inmundicia en la idolatría él se olvida de ellos sino que al contrario empieza a ver a quien enviar hablarle a ese pueblo y ahí hemos visto que capacita a Ezequiel y Ezequiel lleva palabra y en el versículo 5 dice si acaso ellos escuchen pero si no escuchar porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos y es que Dios no quiere que el pueblo diga no me he arrepentido porque nadie me ha hablado no he venido a los pies de Cristo porque nadie me ha dicho porque nadie me ha señalado que lo que estoy haciendo está malo Dios siempre ha querido que la palabra de Dios llegue al corazón del hombre sin importar la circunstancia porque el deseo de Dios es que nadie perezca Dios no se complace en castigar a su humanidad Dios no se complace en que la gente muera antes del tiempo Dios no se complace en ver a nadie sufriendo Dios tiene un corazón de padre como nos explica el libro de proverbio la palabra del Señor nos enseña que si aún nosotros los padres que somos humanos e imperfectos sabemos tener buena dádivas para nuestros hijos y cuando ellos nos piden algo que ellos necesitan corremos y proveemos esa necesidad de nuestros hijos cuanto más Dios que es perfecto cuanto más Jesucristo cuanto más nuestro padre que envió a su único hijo para que diera su vida en la cruz del calvario y así ese velo fuera roto y nosotros pudiéramos tener acceso al reino de los cielos y pudiera existir esa comunión entre el hombre y el hijo de Dios ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo no es necesario que el Espíritu de Dios venga como llegó a Ezequiel ahora todos los sacerdotes de sus hogares tienen el Espíritu Santo todas las mujeres todas las hermanas que hemos venido a Cristo tenemos el Espíritu Santo porque somos la ayuda idónea de esos sacerdotes ahora nosotros podemos venir delante de la presencia del Señor pero Dios hermanos no escatimó a su hijo lo dio por nuestro rescate pero miren el versículo 7 dice y les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes mas tu hijo de hombre oye lo que yo te hablo no seas rebelde como la casa rebelde sobre tu boca y come lo que yo te doy y mire y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo del libro hermanos este rollo es la palabra del Señor este rollo es lo que nosotros tenemos ahora la palabra de Dios que Dios nos manda que nos llenemos de esa palabra porque porque van a venir momentos difíciles donde la Biblia yo no la voy a andar llevando conmigo pero la palabra de Dios tiene que estar en mí en todo momento y el Espíritu Santo que mora en mí me hará recordar esa palabra que yo leo quizás en lo secreto de mi cuarto quizás en lo secreto de mi hogar de mi sala de mi comedor aún de mi cocina donde a veces nosotros tenemos ahí una mesita y quizás dedicamos mucho tiempo en ese lugar leyendo la palabra del Señor que nos alimenta en momentos difíciles nos damos cuenta que el Espíritu de Dios continúa haciendo la obra en cada uno de nosotros porque somos un pueblo imperfecto que necesitamos venir a los pies de Cristo en todo tiempo pero Dios nos manda en estos días difíciles que estemos llenos de la palabra él le dice a Ezequiel que coma de ese rollo no es que él se iba a comer ese papel literalmente pero él lo iba a leer y dice Ezequiel que tenía letras por los dos lados al revés y al derecho y sabe la palabra del Señor en este tiempo es de la misma manera Dios quiere que nos llenemos de su palabra que seamos personas que sepamos exponer la palabra de verdad con denuedo con sabiduría con conocimiento sabiendo que esta palabra lleva vida eterna a las vidas en el versículo 10 dice lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas y lamentaciones y halles sabe que yo me llamó la atención esa palabra de endechas esa palabra significa canto de tristeza esos eran los cantos que habían en ese pueblo cantos de tristeza halles dolor historias tristes historias lamentables y es que la palabra de Dios nos enseña clara que el enemigo vino a robar la paz de nuestros corazones y cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios y empezamos a pecar ya la felicidad se alejó de nosotros automáticamente porque el único que puede traer paz a nuestra vida gozo y alegría y historias de felicidad es cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida cuando estamos llenos de la presencia del Señor y es por eso que Dios ahí le dice que como se alejaron de él esas son las historias que hay en ellos tristes pero más sin embargo Dios hace algo grande con este pueblo y lo sigue haciendo con la humanidad entera Dios le dice a este pueblo que ahí está un hombre al cual él ha preparado y él les hará ver cómo salir de esa circunstancia cómo salir de esa situación para poder vivir en paz como él quiere que vivamos y ahora nosotros hermanos podemos recordar esta palabra que leímos al principio donde la palabra de Dios dice tú pues hijo de hombre aquí es Ezequiel hablándole de nuevo al mismo pueblo después que él ya le había hablado y le había hecho saber pero miren el capítulo 33 versículo 10 y en el 11 Dios no se queda quieto solamente porque ha reconocido que ese pueblo está perdido él sigue tratando él sigue llegando a los corazones y envía a este hombre y este hombre le lleva palabra a este mismo pueblo que está en desobediencia y le dice tú pues hijo de hombre di a la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellas somos consumidos como pues viviremos se pregunta ese pueblo como viviremos en esta condición quizás algunas personas en este tiempo en sus casas estén diciendo quizás tú me estás escuchando en tu casa quizás tú te sientes que estás imperfecto delante de Dios quizás tú estás analizando déjame decirte que es el Espíritu Santo hablando a tu vida abre tu corazón así como este pueblo lo hizo y se concientizó y le dijo como pues viviremos en esta condición en la que estamos pero mira la respuesta de Dios a través de su siervo Ezequiel y le dice Ezequiel diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos así nos dice el Señor volveos volveos de nuestros malos caminos y es que nosotros hermanos todos los días tenemos que venir a la cruz de Cristo puede que tú ya recibiste al Señor como yo también lo he hecho como miles y miles de personas lo hemos hecho mas sin embargo tenemos que venir a la cruz de Cristo todos los días a que seamos una vez más perdonados por algo que quizás hicimos pero si es que estás totalmente alejado de la presencia de Dios ahora Él te dice vuélvete a mí no quiero que mueras en esa situación no quiero que mueras en ese estado Dios quiere que salga de ese lugar donde tú quizás estás atrapado en el pecado quizás atrapado en el vicio quizás atrapado en la droga quizás atrapado en el alcohol quizás en la prostitución quizás en muchos pecados más que horroriza hasta mencionarlo pero hay tanta inmundicia en este tiempo que este tiempo no es mejor que el tiempo que estaba viviendo Ezequiel cuando Dios le llamó a ser un profeta el tiempo que nosotros ahora estamos viviendo es un tiempo donde a cualquier lado que salgamos vemos la abundancia del pecado vemos la idolatría vemos como la gente dobla rodillas a dioses ajenos vemos como la gente ve pornografía vemos como se deleitan en las películas satánicas vemos como las iglesias satánicas se llenan vemos como el enemigo destroza la vida de la juventud vemos como la vida se destruye porque le han dado cabida al enemigo y familias completas destruidas por el pecado pero Dios ahora te dice no te quiero ver en ese estado no quiero que mueras en ese estado quiero que salgas de ese lugar de ese estado pecaminoso quiero que vengas a mí dice vuélvete a mí vuélvete a mí dice Jehová Dios de los ejércitos porque ahí está la mano de Dios extendida ahí está el brazo de misericordia en este día la palabra que yo quiero que queda en tu corazón no es que tú estás en pecado sino que hay una puerta hay una salida Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí Jesucristo dijo venid a mí tal como estás cargado cansado que yo te haré descansar Él te promete descanso quizás tú no puedes dormir quizás en la noche tú te agobias de ver cómo está esta situación y qué será de ti si mueres déjame decirte que esa es la voz de Dios haciéndote ver que tienes que hacer algo para salir de ese estado miren esta iglesia aunque es cierto no nos estamos congregando pero ahí está el pastor que tú le puedes hablar ahí estoy yo que tú me puedes hablar para si tú te quieres arrepentir si tú quieres ahí están los diáconos de la iglesia la Biblia aquí hay gente que siempre está dispuesta a recibir una llamada si tú necesitas un consejo si tú necesitas una palabra de aliento no te quedes en tristeza y en soledad busca la presencia de Dios que en aquel tiempo Dios tenía a Ezequiel pero en este tiempo Dios tiene pastores Dios tiene maestros Dios tiene siervos del Dios vivo Dios tiene evangelistas Dios tiene personas capacitadas porque Dios es el proveedor y Él no ha dejado de serlo Él proveyó para su pueblo hebreo Él sigue proveyendo para la iglesia de Cristo porque somos la iglesia de Cristo comprada con sangre el Padre dio a su Hijo con un propósito y es que no nos perdamos es que todos vengamos al arrepentimiento no éramos merecedores pero aquí nos tiene el Señor por su gracia yo no era mejor que tú pero sabes que la gracia de Dios me alcanzó cuando Él tocó a mi puerta yo le dije aquí estoy te recibo y es lo que Él te dice hoy día abre la puerta de tu corazón recibele porque Él te ama como nadie podrá hacerlo quizás muchas personas te han dicho te amo quizás tus hijos te lo dicen quizás tu esposo te lo dice quizás tu esposa te lo dice quizás tus hermanos te lo dicen pero déjame decirte que en el momento de aflicción en el momento de la angustia estamos incapacitados para ayudarte el único que dio su vida por ti se llama Jesucristo el único redentor se llama Jesucristo Él es el consolador Él es el fiel amigo y si tú estás en depresión si tú estás envuelto en situaciones adversas de esta vida que el enemigo te ha envuelto déjame decirte que Dios quiere que salgas desestado desestado deprimente desestado que no te produce paz ni gozo desestado que al contrario te produce tristeza dolor y desaliento ahora te dice el Señor yo soy el camino yo soy la puerta ven y bebe así como Él le dio del agua viva a aquella mujer y le dijo que nunca más volvería a tener sed ahora Él te dice ven a mí así como estás cargado y cansado que yo te haré descansar yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y a tu vida y te haya impactado como me ha impactado a mí Dios es un Dios impresionante Dios es un Dios impactante que todos los días tiene palabra palabra de aliento palabra de consuelo y sabe bregar con diferentes circunstancias que nosotros como humanos vivimos a veces nosotros creemos que no saldremos de aquella pero Dios tiene respuesta para todo Dios tiene una salida para todo Dios tiene una bendición para todos nosotros y en esta hora mi querido hermano que estás en ese lugar recibe esta palabra si estás viviendo un momento de debilidad espiritual déjame decirte que Él es tu fortaleza si estás enfermo de tu cuerpo déjame decirte que Él es tu sanador Él es tu doctor de doctores si tú estás adibilitado por otra circunstancia si tú estás quizás en tristeza en dolor porque quizás has perdido a un ser querido déjame decirte que Él lleva paz a tu corazón déjame decirte que Él es el que suple todas esas necesidades que ninguno de nosotros los humanos por más que querramos llegar al corazón del hombre lo podemos hacer pero la palabra de Dios es fiel y es verdadera porque el que la dio es fiel es palabra de Dios Él promete levantar y restaurar aquel que está debilitado dar fuerzas a aquel que no le queda ninguna Él promete nunca dejarte siempre estar contigo siempre llevarte de la mano no digas no puedo porque solo o sola no puedes pero si tú te agarras de la mano del Dios vivo te garantizo te lo afirmo porque lo ha hecho conmigo llevo décadas y décadas sirviéndole al Señor y déjame decirte que cada día me enamoro más del Dios vivo porque cada día me muestra su amor y su misericordia y sé que sin Él estaría vacía porque Él es el que me sustenta en aquellos momentos difíciles y así como lo hace conmigo lo hace con todos porque Él no tiene hijos privilegios somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él Él te dice ahora volveos a mí porque no quiero que muras quiero que vivas yo quiero hacer llamado en esta hora yo quiero llamar aquellas vidas allí donde ustedes están si tú has escuchado este mensaje de salvación y de vida eterna donde Dios te ha dicho que quiere que vivas no solamente en tu vida natural aquí en este cuerpo que vivas 80 o 100 o qué sé yo cuántos años sino que también quiere que vivas una vida eterna una vida ya con Él morando con Él a esa vida es la que yo me refiero porque acá pues tarde o temprano nos tenemos que ir está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio pero sabe que para los que estamos en Cristo el morir es ganancia porque para mí el morir es Cristo y el vivir también es Cristo porque vivo para Cristo porque no soy de esta tierra pertenezco al reino de los cielos fui separada desde hace tiempo así como muchos esa es la invitación que yo te hago si no has recibido a Cristo en tu corazón vamos a hacer una oración si tú lo vas a aceptar por primera vez o si te quieres reconciliar también lo puedes hacer vamos a hacer una oración por estas dos personas que quieran recibir tanto por primera vez como reconciliarse quizás te sientes adibilitado y necesitas reanudar esa relación con Cristo pues hoy ha llegado la palabra de Dios a tu vida pero si hubiera alguno que también está agobiado triste que no puede dormir que está pasando ese momento de depresión déjeme decirle que eso no viene de Dios porque Él ha prometido paz y gozo así que vamos a echar fuera todo ese espíritu de depresión porque sabemos que aquí está Cristo para suplir para llenar para saciar Él es el que está ahí como un ungüento para llenar ese vacío que hay en tu vida Él está aquí gloria a Jesús únete allí donde estás levanta tus manos al cielo y dile al Señor en esta hora Padre nuestro que estás en el cielo yo vengo delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios el dador de la vida yo vengo delante de ti Dios mío sabiendo que te necesito en esta hora quiero recibirte como salvador de mi vida perdona todos mis pecados lávame con tu sangre redímeme y escribe mi nombre en el libro de la vida quiero servirte y serte fiel hasta el último día de mi vida en esta tierra o sea que tú me levantes y o sea levantado en ese día del rapto y aquellos que están reconciliándose también hagan esa misma oración porque allí está el Espíritu Santo escribiendo esos nombres ahí está el ángel de Jehová escribiendo esos nombres de aquellos que se están reconciliando de aquellos que están recibiendo la salvación por primera vez en sus vidas el Espíritu de Dios está ahí contigo tú no estás solo quizás está una familia quizás hay cuatro quizás hay cinco quizás hay dos quizás estás tú solo humanamente hablando pero el Espíritu de Dios está ahí contigo el ángel de Jehová está ahí contigo y en esta hora hay fiesta en los cielos porque un pecador ha venido a recibir la salvación si tú te reconciliaste si tú aceptaste a Cristo yo quiero saber que lo hiciste el pastor de esta iglesia quiere saberlo háblale ahí se está proyectando el número de él no sé si el mío se estará proyectando pero también me gustaría saberlo pero no es importante que yo lo sepa sabes que es lo que es importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida gloria a Dios para siempre te felicito si hiciste esa decisión es lo que Dios nos haya mandado hacer a predicar el evangelio las buenas nuevas de salvación y decirle a la humanidad que él no quiere que mueras sino que vivas eternamente gloria a Dios para siempre ahora vamos a hacer una oración y yo le pido a los cuantos que están en este lugar que nos unamos en esta oración para pedir sanidad por los que están enfermos restauración por aquellos que se han adibilitado que sea el Espíritu Santo llegando a su vida este es un momento de guerra espiritual donde vamos a ordenarle al enemigo que suelte la vida que sane los cuerpos enfermos y que restaure esas vidas en el nombre de Jesucristo gloria a Dios para siempre Padre en esta hora venimos delante de tu presencia porque tú has prometido tú lo dijiste en el libro de hechos y estas señales seguirán a todo aquel que cree estas señales seguirán a todo aquel que cree en el nombre de Jesús toda potestad del enemigo que está turbando las mentes los corazones que no deja que esa gente duerma esos hijos de Dios esos que pertenecen a la iglesia de Cristo tienen que gozar de paz y gozo de armonía en el Espíritu porque el Espíritu Santo el ángel de Jehová está allí con ellos y en esta hora todo espíritu de maldad todo espíritu de engaño todo espíritu de falsedad y de mentira te echamos fuera de las mentes fuera del alma fuera del corazón para que esas vidas puedan quedar libres y poder gozarse en la presencia del Señor en esta hora declaramos paz y gozo porque así nos lo enseña la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios las tinieblas tienen que huir porque la palabra de Dios es luz a nuestras vidas y a la luz y las tinieblas no pueden estar en el mismo lugar así que en esta hora el mundo de las tinieblas tiene que desaparecer porque la luz de Cristo ha llegado a reinar a nuestros corazones gracias Espíritu Santo porque tú eres bueno y grande fiel y verdadero a ti te damos la gloria y la honra por todo lo grande lo bueno y lo maravilloso que tú has sido por la libertad que tú has dado a los que estaban cautivos por las almas que han sido salvas por las almas que se han reconciliado y por las vidas que tú sanaste aquellos cuerpos que estaban enfermos y adoloridos en esta hora declaramos la sangre de Cristo llegando a esa vida y sanando esos cuerpos en el nombre de Jesucristo gracias te damos por todo lo grande y lo bueno y lo maravilloso que tú has hecho gracias en este día en el nombre de Jesucristo muchas gracias le damos a Dios Todopoderoso que nos ha concedido el privilegio de llegar a sus hogares sigamos glorificando al Señor no porque este programa termine usted deje de adorar al Señor durante la semana mantengámonos en comunión adorando y alabando y glorificando a un Cristo de poder porque Él vive y reina para siempre y estamos esperando su venida que Dios los bendiga fue un gran privilegio llegar a sus vidas Santo Cristo vive gloria al Señor estamos contentos la palabra fue predicada el mensaje fue dado gloria al Señor y yo quiero declarar que Dios está contigo solamente que tú querido televidente querido hermano querido amigo te hayas dispuesto a ver este programa y hay algo nadie te obligó nadie te insistió tú dijiste lo quiero ver quiero alabar a Dios quiero disfrutar de las alabanzas quiero disfrutar del mensaje entonces tu disposición de escuchar las alabanzas y el mensaje indican que tú amas a Cristo que tú eres servidor del Dios vivo o si no estás próximo a serlo así que hay bendición en tu vida voy a orar y nos vamos a despedir como vuelvo y le digo mañana pues estaremos de nuevo aquí a las 11 de la mañana nuestra escuela dominical y luego a las 3 de la tarde nuestro culto evangelístico nos seguimos gozando y pidiéndote pues que tú prudentemente te cuides cuides a los tuyos cuides tus hijos cuides los que rodean tu casa los que viven en tu hogar y mantenga la prudencia también pues yo sé que mañana mi hermana Daniela va a traer una información amplia sobre donde buscar recursos sobre alimentos y otras cosas más y ella va a tener unos momentos en los próximos servicios también la presidenta de las damas Sofía Ramírez quiere pues dirigirse a las damas no te creas ya las está extrañando ustedes presidente de los caballeros quiere dirigirse tal vez los jóvenes tengan unas palabras quiere decir que nos extrañamos queremos estar juntos queremos estar disfrutando como antes y no te creas que cuando regresemos van a haber más gente porque hay otros que ya nos han conocido han aprendido a conocernos aún los vecinos nuestros me han dicho quiero estar ahí así que vamos a orar y nos vamos a despedir pero no nos vamos a despedir de la presencia de Dios Padre te alabo y te glorifico Señor en esta noche gracias Dios mío que nos diste las facilidades de poder llegar a este público lindo que nos está viendo Padre Santo estos hermanos estos amigos estos televidentes allá en sus hogares allá en sus recámaras Padre Santo Señor ya la predicadora extendió una palabra de bendición allá orado pero yo todavía declaro Padre Santo como el pastor de esta iglesia paz sobre esta gente mi Cristo yo te pido Maestro de Galilea yo cubro con la sangre cada caballero cubro con la sangre cada dama cada joven cada señorita cada cada anciano lo cubro con la sangre y declaro fe en el Cristo de la gloria que aunque pueda haber de lo que venga pero el Señor buscará la forma de protegernos de cuidarnos de mantenernos en salud y si hubiere la casualidad que nos enfermáramos nos vamos a recobrar no es que estamos pidiendo que nos enfermemos pero si ocurriera como este joven que yo te testifique porque este es un joven de esta iglesia que ama y glorifica a Cristo así que nos declaramos cubiertos bajo el nombre bajo el Espíritu y bajo la sangre de Cristo declaramos esta noche una noche tranquila y de paz un sueño profundo donde todos nos vamos a descansar donde Señor Tú nos hables en sueño Padre Santo nos edifiques aún durmiendo reprendo toda pesadilla de las tinieblas pero si declaro la presencia del Dios vivo a través del Espíritu Santo en cada vida y ahora Maestro lindo nos despedimos de este lugar pero no de Tu presencia lo hacemos en la comunión del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y el pueblo allá en los hogares y aquí presente dice el Espíritu Santo y el Espíritu Santo